Guantanamera, Guajira Guantanamera Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Para el amigo sincero que me la suma Y pensar que te adoraba tiernamente Que a un lado como nunca lo sentí Y con esas cosas regaste la vida Sin el resto de tu corazón Amor de mis sabores, reina mi lado que me hiciste Que no puedes conformarme sin poder de controlar Ya que pagaste mal a mi cariño, bello sincero Que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis sabores, reina mi lado que me hiciste Amor de mis sabores, reina mi lado que me hiciste Amor de mis sabores, reina mi lado que me hiciste Quiereme, quíreme, bésame Entre tus brazos, me pito mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así, y con amor Amor de mis sabores, reina mi lado que me hiciste Para ver nada más se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, otra cosita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy maridero, yo no soy maridero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una en fin de un bar, una en fin de un bar, ese otro bar se aparte y un gasto, sabe mi poder a lo que era apretado, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba iré, yo no soy maridero, yo no soy maridero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Que bonita la bomba, que bonita la plaza de la moneda Con un par a esta bala, hay un par a eso llamando de grata Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Y yo no soy maritero, yo no soy maritero por ti seré Por ti seré, por ti seré